Hola mis queridos bienvenidos una vez más a este programa gracias por estar ahí otra vez y hoy vamos a ir a la lección 23 conceptos verdaderos y conceptos humanos tercera parte el amor renunciamiento y superación pero antes la invocación a más maestro querido permita mi espíritu elevarse a tus plantas para rever en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe de purificación y fuerza espiritual y material de poder espiritual de paz comprensión salud prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos el amor es vibración purísima vibración divina mediante la cual ha sido creado el universo la vibración divina de amor está en todo lo que existe está en nosotros y alrededor nuestro pero esa vibración divina ha sido deformada en nuestro mundo debido a la densidad de las vibraciones que lo conforman todos reciben la vibración de amor que nos llega de lo superior pero uno siente en el amor positivamente y otros negativamente esa vibración muy maravillosa que todos recibimos y absorbemos para a nuestra vez irradiar la es en muchos casos retenida y al no irradiarla se transmuta en amor propio en amor a sí mismo el hombre se ama a sí mismo y se perjudica y perjudica a los demás con ese amor que en vez de proyectarlo sobre sus hermanos retiene y proyecta sobre su propia persona en el amor humano en el amor humano quienes mejor aman aman intensamente a sus familiares a sus amigos a sus cosas es decir aman todo lo suyo con lo cual el amor sigue siendo solo amor propio aun cuando suponga estar amando a los demás porque ama a los demás porque ama a los demás como una proyección de sí mismo las madres fracasan frecuentemente al amar aman a sus hijos pero los quieren solo para sí y sufren terribles celos cuando sus hijos se enamoran o alguien se enamora de ellos suponen que pretenden que pretenden quitárselos pero como podría quitárselos si nadie tiene derechos sobre otro ser cada uno es hijo de dios y si humanamente es hijo nuestro en el brevísimo periodo que nuestra vida espiritual y eterna significa una vida humana eso representa nuestra responsabilidad de guiarme con amor hacia el bien suele suponerse que los hijos son una posesión definitiva sobre la que se tiene derecho absoluto muchas madres y padres demoran en percatarse de que en tal sentido no existe derecho alguno el verdadero amor debe asemejarse al amor divino dios crea y constantemente guía y protege amorosamente todo lo creado las leyes divinas están junto a nosotros en todas las manifestaciones de la vida que nos rodea podemos ver el amor divino en acción en todos los seres del mundo proporcionando a cada uno los medios para vivir de acuerdo con sus necesidades y vemos el amor divino en nosotros dándonos los medios para vivir felices si cumplimos su ley de armonía en nosotros y con todo el universo ese es el verdadero amor guiar y proteger sin esperar nada para sí en ese sentido debemos ir orientando nuestros sentimientos y capacidad de amar analizando nuestras reacciones hacia los seres que nos rodean y a los cuales queremos amar nos daremos cuenta que no sabemos amar que solo nos amamos a nosotros mismos cada uno mediante el análisis de sus propios sentimientos deberá cambiar su interpretación del amor y acercarlo al concepto del amor verdadero que es el amor divino el amor hacia todo lo que existe la fraternidad universal madres y padres somos hermanos porque fuimos hermanos desde el momento de nacer a la vida como espíritu con los seres que hoy son nuestros hijos humanos el verdadero amor es el amor de la fraternidad universal el amor que nos une con el lazo de la común paternidad divina lo demás es humano y lo humano para poder progresar y evolucionar debe reflejar lo más exactamente posible la realidad divina amemos como Dios nos ama a nosotros en dádiva constante sin pedir jamás retribución por nuestro amor los comienzos de su preparación puedan resultarles difíciles están en un camino nuevo en el que reciben conceptos también nuevos y no les es fácil en un principio adaptar su vida humana a las enseñanzas espirituales luego una vez comprendidos los nuevos conceptos comienzan las pruebas importantísimas para su evolución y progreso espiritual en ese periodo se encuentran ahora el mal incidirá procurando separarlos del camino pero no atribuyen los hechos a las fuerzas negativas porque las fuerzas negativas no pueden obrar por sí mismas sino tienen un apoyo y ese apoyo son ustedes cuando se apartan de la vibración de amor de fe y humildad que es la meta espiritual para todo ser las fuerzas negativas no podrán obrar si ustedes no le dan cabida todos poseen la fuerza espiritual necesaria para rechazar los ataques del mal esa fuerza debe entrar en acción a través de su voluntad como espíritus encarnados están expuestos a las acechanzas negativas porque su yo inferior trata de inducir a su yo superior a las realizaciones bajas de ese mundo físico y humano por eso su mente alma y voluntad deben mantenerlos elevados sobre los requerimientos de ese plano de este plano a fin de que su yo superior gobierna su vida no permitiendo que su yo inferior los arrastre a realizaciones impropias de su evolución espiritual el análisis íntimo el análisis de sí mismo que les hemos recomendado es imprescindible para que puedan mantenerse dentro de la pureza de pensamiento sentimiento y deseo si se analizan constantemente no se permitirán los pequeños deslices que consentidos van llevándolos a las grandes deslices que luego obstaculizarán su progreso espiritual todos tienen la fuerza interior necesaria para poder oponerse a esas sugerencias negativas y evitarlas y también para reaccionar y no volver a caer si llegan a producirse el camino hacia la superación es un camino difícil lleno de escollos esos escollos se superan fácilmente si su espíritu encarnado logra llegar hasta él sin percatarse porque ha superado ya los requerimientos humanos y en consecuencia no pueden presionarle esa es la base para lograr la superación elévense sobre las pequeñeces de la vida humana sobre los reclamos de la vida física y entonces esos obstáculos que les parecen tan grandes e insuperables serán invisibles para ustedes porque se habrán elevado sobre ellos y los pasarán sin siquiera percatarse por eso es necesario el análisis constante diariamente deberán analizar sus hechos sentimientos y pensamientos para encontrar la falla en que hayan discurrido una vez encontrada traten de eliminarla de su vida mente y de su alma así se irán superando y armonizándose cada vez más con su yo superior toda superación será para su beneficio no les pedimos renunciamientos porque el renunciamiento no les reporta beneficio real el beneficio está en la superación deben estar en contacto con el mundo expuestos a recibir el impacto de las tentaciones pero deben superar esas tentaciones no soslayarlas porque si las soslayan con el renunciamiento quedará latente en ustedes unas veces la necesidad y otras el deseo insatisfecho que podrán aflorar a su alma y precipitarse en inesperadas caídas es menester que no consideren a las tentaciones como enemigas que no se alejen de ellas con temor que las miren frente a frente que las analicen a fin de comprender qué es lo que necesitan hacer para poder superarlas y se esfuercen en lograr agua no renuncien superen el mundo está lleno de pseudo renunciantes muchos han renunciado al mundo a sus pompas vanidades y tentaciones pero en la mayoría de los casos han sido renuncias aparentes que si bien fueron hechas con intención de cumplir como los seres no estaban aún preparados para la realización efectiva las tentaciones no pudieron ser superadas entonces se cae en la hipocresía el embuste y la mistificación todos deben afrontarlo para superarlo el renunciamiento no es superación y la superación es la que les proporcionará progreso para llegar a la verdadera superación es menester que conozcan cuáles son las verdaderas tentaciones que se analicen en relación con esas tentaciones netamente humanas que a través de las enseñanzas saben que son negativas o perjudiciales y que analizándose reconozcan con sinceridad ante ustedes mismos cuáles son sus debilidades cuáles son sus defectos morales para que en todo momento de su vida se esfuercen en superar esos defectos y dominar esas debilidades se irán preparando así para llegar a ser verdaderos instrumentos del Cristo y poder llevar con la palabra y con hechos la enseñanza crística de amor, fe y humildad no podrán hablar a sus hermanos de amor, fe y humildad si ustedes no lo manifiestan en sus hechos y sentimientos si no lo demuestran en su actuación deben vivir entre los hombres como uno más para mostrar a la generación presente y a la del futuro que para llegar a ser un verdadero instrumento no es necesario vivir apartado del mundo ni se requiere nada que mediante su esfuerzo los hombres no puedan obtener solo se requiere amor, fe y humildad mis queridos gracias por acompañarme una vez más nos volveremos a ver pronto para continuar hasta siempre ¡Gracias!